el portavoz de la FENAFUD aquí en nuestro país con una buena noticia. ¿Cuál es? Muy buenas tardes. Buenas tardes y buenas tardes a Carla y Barquero. Fíjese que estamos muy contentos. Hace unos minutos conversamos telefónicamente con el abogado Alfredo Javit Banegas y con el licenciado Rafael Leonardo Callejas. Ellos nos han confirmado que en reunión del comité ejecutivo de CONCACAF allá en Zurich, después de todo lo que hemos conocido a lo largo de las últimas horas, lo ocurrido en FIFA y todo lo que estaba ocurriendo con las autoridades allá en el viejo continente, el comité ejecutivo de CONCACAF ha decidido, de acuerdo a los estatutos, nombrar como presidente interino de CONCACAF al abogado Alfredo Javit Banegas que anteriormente, entre 2011 y 2012, ocupó ese cargo que para Honduras y para él, lógicamente, es de alto prestigio. Y sobre todo porque se repite en situaciones extremas, en situaciones delicadas, pero que en su momento supo manejar la administración de la confederación con mucha transparencia, sirvió en ese camino mediador de la transición y el papel fue fundamental. Y hoy, en medio de toda esta vorágine, el abogado Javit, que es el presidente electo de FENAFUT, hoy se convierte nuevamente en presidente de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe. ¿Qué significa esta noticia para el fútbol hondureño? Es de mucha satisfacción, sobre todo porque se ha envuelto, y no sabemos por qué, la preocupación más de algún sector era que por qué no estaban involucradas las autoridades del fútbol hondureño en una situación como esta. Más bien, debemos darle la página contraria y decir, qué bueno, gracias a Dios, que nuestros dirigentes, que en este momento se encuentran en el Zurich, se mantuvieron al margen, están al margen de toda esta situación. Su manejo administrativo, su papel o su rol en el campo nacional como internacional ha sido diáfano y transparente, y eso hace que hoy, a esta hora, justamente, se haya electo por unanimidad de parte del Comité Ejecutivo en funciones allá en Europa de parte de CONCACAF, ha elegido a un hondureño que repite por segunda ocasión la presidencia de la Confederación. ¿Cómo se ve esta noticia a nivel mundial también sobre la captura de estos miembros de la FIFA? Sin duda alguna, una noticia que repercute en el mundo deportivo. No, ese es un impacto, es una sorpresa, y para el fútbol un golpe. Un golpe, hablo del fútbol mundial, es un golpe que va a mover mucho, sobre todo por la transnacional, que se ha convertido a la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Pero, muchas veces tienen que ocurrir estas situaciones para que los cambios procedan. Y vea que la oportunidad en este momento, de cara a lo que viene por delante, después de estos eventos, es que un hondureño, orgullosamente hondureño, el abogado Hawit, nuevamente asume, lo distinguen con esta asunción a la presidencia de CONCACAF y tendrá que valorar muchas situaciones, valorar todo el panorama que está en este momento en el tapete y proceder a lo que viene, a que la Confederación retome su nombre, retome esa transparencia y lo que significó en su momento para el abogado Hawit presidir esta Confederación. ¿Se realizará siempre la elección el próximo viernes de la FIFA? Efectivamente, en las cuatro conversaciones que hemos tenido con los dos dirigentes hondureños ahí en Zurich, nos han conversado que el Congreso continúa, el protocolo y la agenda se mantiene como ha sido planificado y el viernes estará eligiéndose un nuevo presidente de la FIFA o una reelección para el señor José Plater, de acuerdo a lo que hemos conocido. Y lógicamente, el presidente de la Federación antes de viajar lo expresó públicamente que el voto de Honduras era para el señor Plater. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y una última pregunta, ¿de qué manera afecta esto, pues, esto de la corrupción incluso en diferentes ámbitos ya en el deporte a los países? Mire, esto siempre va a tener una repercusión desfavorable. Pero que pensando y creyendo que los buenos son los que han quedado, son más, que vendrá un trabajo de reingeniería de parte de las autoridades de FIFA y lógicamente de parte de CONCACAF, que es donde se origina y en Sudamérica una serie de situaciones que deben investigarse, que están en ese proceso de investigación. Hasta ahora se manejan de supuestos y esperemos que resultado arrojan las investigaciones. Pero sí hay una afección natural al fútbol mundial. No se trata de Honduras, es del fútbol mundial. Pero que hoy, pues, viene un hondureño a tratar, como lo hizo anteriormente, de resolver las situaciones y poner en el sitial que le corresponde a la Confederación y poner también a Honduras en un plano superior dirigiendo una Confederación.